Amnistía para los manifestantes de Kiev. El Parlamento ucraniano celebra una sesión extraordinaria para debatir una ley que beneficiaría a los participantes en los recientes disturbios ocurridos en la capital y otras ciudades del país y que es una de las exigencias de la oposición para poner fin al conflicto. Las protestas estallaron hace poco más de dos meses después de que el gobierno aplazara indefinidamente la firma de un acuerdo de asociación con la Unión Europea y se intensificaron ante la aprobación de varias leyes que restringían el derecho de reunión y otras libertades civiles. Normativas que fueron derogadas este martes en cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre el presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, y los líderes de la oposición para buscar una salida pacífica a la crisis. Para favorecer ese proceso, el primer ministro, Mikola Azarov, cuya dimisión era demandada por los opositores, presentó ayer su renuncia. Pese a los progresos en las negociaciones, tras la tregua establecida el pasado día 23, los manifestantes mantienen las barricadas en el centro de Kiev. A la fecha, la oposición ha conseguido prácticamente todos sus objetivos, salvo la convocatoria de elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas.